Alejandro Fernández canceló un concierto en Estados Unidos, y el motivo es que se está sometiendo a tratamientos, ya que ahora está comprometido a un cambio de vida más sano, comentó un amigo del cantante. De acuerdo con El Universal, el empresario, que prefirió guardar su identidad, habló sobre esta rehabilitación del hijo de Don Vicente Fernández. El estilo de vida que llevaba lo ha disminuido considerablemente, y el tiempo que dedicaba para enfiestarse ahora es para su tratamiento, que incluyen rutinas de ejercicio y creando proyectos musicales. Ad Choices Advertising Real Invented by The Ads este viernes en su cuenta de Twitter, Fernández publicó una fotografía del mar de Puerto Vallarta. Y aunque no se considera todavía un adicto a este vicio, sí ha perdido el control, puesto se sospecha que desea llevar una vida más saludable y por supuesto, fuera del ojo del huracán. El más reciente suceso ocurrió a mediados de agosto en un avión, de acuerdo con el país, el cantante, tambaleante, con los ojos entrecerrados y aspecto descuidado, estaba reacio a apagar el celular y a ponerse el cinturón de seguridad. Más tarde se vio obligado a pedir perdón, ofrezco una disculpa a la aerolínea y a los pasajeros de mi vuelo, tras un recorrido tras Atlántico estaba extremadamente cansado. Nada justifica mis acciones. Les deseo felicidad a todos, escribió en su cuenta de Twitter. A ese episodio se suman otros cuantos en los que tenía unos tequilas de más. En una ocasión, en la que terminó borracho en un concierto en Querétaro en diciembre de 2017, se notaba como arrastraban las palabras al hablar. La verdad es que estaba haciendo un putero de frío y me quise calentar con un traguito, dijo alzando el vaso antes de hacer una última petición. No quiero que esto salga mañana en las noticias, pero esta no fue escuchada y el video de su actuación corrió como la pólvora en las redes sociales. Unos meses atrás, en mayo de 2017, una persona del público en un concierto en Puebla le ofreció una botella de tequila. Sin dudarlo, Fernández le pegó un trago y, de pronto, mientras entonaba yo sentí que mi vida se perdía en un abismo, comenzó a sudar y a limpiarse la frente con el brazo. Segundos después se giró, ya no podía contener las arcadas. El cantante tuvo que abandonar el escenario unos minutos para vomitar. Otro escándalo sucedió tras un concierto en el Auditorio Nacional. Una persona tomó fotos del artista en estado de embriaguez, tras lo cual uno de sus escoltas lo golpeó, y le rompió los dos dientes frontales de arriba. Al ver la escena, otro joven trató de detenerlo y terminó con la nariz partida en siete. Los hombres golpeados interpusieron una demanda contra los escoltas implicados. Otra noche de excesos que trascendió en la prensa fue aquella en la que se dejó ver en Las Vegas sin camiseta, con el pelo despeinado, en evidente estado de ebriedad y abrazando a dos hombres, en una juerga en agosto de 2016. Entérate, foto. La sexy y ardiente novia de Carlos Rivera impacta en Instagram exhibe a Thalía en video íntimo. Su propio esposo Tommy Motola. New Cancent de las redes con atrevida foto precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.m. ¡Suscríbete al canal!